Esto es el espectáculo que todo el palo esperaba Y en este gigante gran concierto Y aquí está Luz, soledad, para el palo y todo el palo vengan A ver esa vueltita chicas, esa vueltita ¡Ya se termina! ¡Ay, mi vital! ¡Ajá! ¡Ay, mi vital! ¡Chora! Y aquí dónde vas, yo quiero que yo ¡No, no, no, no! Y aquí dónde vas, yo quiero que yo ¡Cuidado, ya estáis llorando! ¡Cuidado a las dos días, yo no te quería ¡Cómo usted! ¡Cuidado a las dos días, yo no te quería ¡Cuidado a las dos días, yo no te quería ¡Ay, mi vital! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Así es amor Cuando yo me va Quiero a las dos días llorando Recuerda que nunca me quisiste Me escuchaste, escuchaste ¡Ya! ¡Se va a las dos días, yo no te quería ¡Ay, mi vital! ¡Ay, mi vital! ¡Cantalo! Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado ¡No, no, no, no! Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado ¡Cómo! Tienes que recordarme a cada momento ¡Ajá! Tienes que recordarme a cada momento ¡Ay, mi vital! ¡A cada momento! ¡Ay, mi vital! ¡A cada momento! ¡Ajá! ¡Ay, mi vital! ¡Éxitos y más éxitos! ¡Que digan directo a tu corazón! ¡Y dónde está mi gente Alguien de Polonia! ¡La paz! ¡Con 1.5 Chabamba! ¡La gente de Santa Cruz! ¡Que le venga esa cervecita! ¡Ay, ay, ay, mi vital! ¡Esto! ¡Ay, ay, ay, mi vital! ¡Esto, güey, lleno! ¡Y en la luz de tu soledad! ¡Esto, tío, güey, lleno! ¡Tú que llevas tantas piedras! ¡Por qué no me llevas a ti! ¡Y nos dejamos todos! ¡Esto, tío, güey, lleno! ¡Tú que llevas tantas piedras! ¡Por qué no me llevas a ti! ¡Los corazones desesperados! ¡Para quitarme la vida! ¡Así es y olvidar! ¡Para quitarme la vida! ¡Así es y olvidar! ¡Ay, ay, ay, mi no! ¡Así es y olvidar! ¡Ay, ay, ay, mi no! ¡Así es y olvidar! Quisiera olvidarte desde mi corazón No puede dejar de ahogarte ¿Y cómo quieres que no me llevas tantas piedras? ¡A ver, dime cómo hago para olvidarte! ¡A ver, mi soledad! ¡A ver, mi soledad! ¡A veces es así! ¡Cuánto voy a hacer ahora sinceramente! ¡Viva, mi soledad! ¡Tiro, güey, lleno! ¡A ver, mi soledad! ¡Por qué no me llevas a ti! ¡Viva, mi soledad! ¡A ver, mi soledad! ¡A ver, mi soledad! ¡A ver, mi soledad! ¿Tú que llevas tantas piedras? Porque, porque, que lleva hasta el día Para quitarme la vida, así, así, olvidar Para quitarme la vida, así, así, olvidar Ay, 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 no me llores, así, así, olvidar Ay, 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 no me llores, así, así, olvidar Queremos saludarlo bastante, cariño Para la vida es la garganta ¿Dónde está la gente de Boyacá? Gracias, estudió Alfredo Cortado Cuya, 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 ¿y dónde están los chelineros? ¿Y dónde están los chelineros? ¿Y dónde están los chelineros? ¡Ay, baby, play! ¡Ja, ja! ¡Carnabale de visto! ¡Ay, baby, play! ¡Discasada de Choli! ¡Inhale! ¡Un chavo! ¡Carnabale de visto! ¡Ay, baby, play! ¡Discasada de Choli! ¡Inhale! ¡Lleva, lleva, lleva! Pasa por mi lado, que me encerraba sus ojos, o no ve Pasa por mi lado, que me encerraba sus ojos, o no ve Ay, mi vida, que me encerraba sus ojos, o no ve Ay, mi vida, que me encerraba sus ojos, o no ve ¿Y dónde está la cerveza? Soledad Así se bailan los carnavales ¡Soledad y tormentos! ¡Y todo lo decimos! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Con los brazos! ¡Arriba! ¡Con las palmas! ¡Arriba! ¡Luz! ¡Soledad! ¡Luz! 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 Pasa por mi lado, que me encerraba sus ojos, o no ve ¡Luz! Pasa por mi lado, que me encerraba sus ojos, o no ve ¡Ay, mi vida, que me encerraba sus ojos, o no ve ¡Ay, mi vida, que me encerraba sus ojos, o no ve ¡Luz! 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 Para ti Muévanse, muévanse, muévanse Gracias, estudiosas, trabajos, trabajos Y es que pensaba en hacerse Contigo, siempre pensaba en caer Contigo, siempre pensaba en caer Que pensaba entregar a mi sol Que tanto me fueras o me vuelvo Pero había sido mi amor Que tanto me fueras o me vuelvo Pero había sido mi amor Que era un como vestido de baja ¡Tiurón! Imagínate mi amor Que dirán los compadres Que dirán nuestros padres Que dirán nuestros amigos Que dirán nuestros ojos ¿Cómo se hace de mi amor? ¡Luzo de Dios! ¡Qué dolor! ¡Dónde estamos equivocados! ¡Luzo de Dios! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá me cuento! ¡Tení lo más no junto de su corazón! ¡Sinque! ¡Luz! ¡Solidá! ¡Gracias! ¡Gracias amor mío! Qué lindos son tus ojos, es mi corazón Y vosotros y tú eres, que lindos no pides de ti Vosotros y tú eres, que lindos no pides de ti Amor mío, qué lindos son y los tienes que dar Por mirarte, no puedo dormir en las nubes ¿Por qué? No quiero ver ese almacen ¡Ja, ja! ¡Dejo ya, la canta! Planta como la nieve, hermoso como su esposa ¡Y usted! Planta como la nieve, hermoso como su esposa Pasa Chico, eres tú, que lindos no pides de ti Pasa Chico, eres tú, que lindos no pides de ti ¡Tengo que saludar a la gente de Puno! ¡La gente de Puno y Suave Puno! ¡Chucuyito! ¡Pasa! ¡Culi! ¡Chucuyo! ¡Besamos Puno! Pasa Chico, eres tú, que lindos no pides de ti ¿Cómo quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarme, entregarme todo un día Quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarme, entregarme todo un día ¡Viva sufrido! ¡Éxito! ¡Viva sufrido! ¡Viva sufrido! ¡Viva sufrido! ¡Viva sufrido! ¡Cuidado! ¡Viva sufrido! 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 por ti mi amor, solo por ti, hoy he hecho lleno, perdiste muy tiempo chiquita, sabiendo que era un gallego, perdiste, jugador, me lloré, 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 me llor La esperanza, sabes que fuiste cuando me destruiste a mi corazón Desde todo ya te olvidé, a mi ingrato ya te olvidé Otro flequito me buscaré, otro flequito me convivé Desde todo ya te olvidé, a mi ingrato ya te olvidé Otro flequito me buscaré, otro flequito me convivé ¡Sí, sí, sí, sí! Te aparentabas el vuelo De muy buenos sentimientos Pero todo era falso, falso Aparentabas el vuelo De muy buenos sentimientos Y las apariencias engañan Y las apariencias engañan ¡Sí, sí, sí! Nuestro amor solo cuenta que las apariencias engañan ¡Sí, sí, sí! Nuestro amor solo cuenta que aparentabas, aparentabas el vuelo Pero tú De buen corazón ¡Te la creías! Pero contigo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Lo nuestro se ha terminado ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! Me voy porque no sufriste ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Para lograr un amor sincero ¡Lleva, lleva, lleva! Me voy porque no sufriste ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! Para lograr un amor sincero ¡Esta vueltecita! Olvídame, como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Sólo buscar yo conmigo ¡Otra vuelte! Olvídame, como de ti ya me olvidé Tu culpa fue que vas a hacer Sólo buscar yo conmigo ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Qué baile que no sé! Amorcito mío, no me hagas, Dios Amorcito mío, no me hagas, por favor, por favor Sabes que te quiero, sabes que te amo Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Mira que estoy sola, cásate Mira que estoy sola, cásate Amorcito, cásate conmigo Mira que estoy solterita, para ti solito mi vida Amorosa palomita, amorosa palomita Que te crió tan bonita, para mi compañía Amorosa palomita, amorosa palomita Que te crió tan bonita, para mi compañía Amorosa palomita, que te crió así tan bonita Amorosa palomita, amorosa palomita Que te crió tan bonita, para mi compañía Amorosa palomita, amorosa palomita Que te crió tan bonita, para mi compañía Que dirá Alfredo Coronado Cuando te llevas a un lunes pesante Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Esa cinturita, esa calerita Esa cinturita, esa calerita Muévelo, muévelo, mamá Sigue, sigue, sigue Cielo, de rosa azul Luz, soledad Y los papis Del vacío Dios de gracia señoras y señores Quieren pasar sin dos Y vamos con la única Incomparable de la despampadante mamacita La única cholita bonita de pollerita Luz, soledad Y los papis 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 El vacío Oh, oh, oh Y de la mano Siempre con los mejores Estudios Al frío Coronado Ahí Como un chiquillo Nadie la besaba Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Otra vez Ya me encontré Me veía el sombrero Me piqué a bailar Y bailaba dos veces Me piqué a bailar Y bailaba dos veces Me piqué a bailar Cero kilómetros Cero kilómetros Y o no ¿Quién será que tenemos la primera? Busco, busco Un chiquillo Busco, busco Una chiquilla Busco, busco Una chorita Para bailar Para adaptar Para bailar El híjero Busco un chiquillo Que nadie la besaba Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Que cambien las mujeres Un día me encontré Me veía el sombrero Me piqué a bailar Y bailaba dos veces Me piqué a bailar Y bailaba dos veces ¡Échale! ¡Rigozón! ¿Dónde están las mujeres? Están buscando un chiquillo Cero kilómetros ¡Lévate la manito! ¡Lévate la manito! ¡Lévate la mujer! ¡Lévate la mujer! Busco, busco Un chiquillo Busco, busco Un chiquillo Busco, busco Un chiquillo Para bailar Para gozar Para vacinar Para brindar Toda la noche Como un chiquillo Que nadie la besaba Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Yo quiero ser la primera Empezando a sentir Ya me encontré Me veía el sombrero Me piqué a bailar Y bailaba dos veces Me piqué a bailar Y bailaba dos veces ¡Lévate la mujer! ¡Lévate la mujer! ¡Lévate la mujer! A los cerrados bolivianos Las que la paz En alto Por uno Su chamba Sucre Y toda Bolivia Y como se vacila Elisabeth, Giovanna, Alema, Quimpe La gente hermosa y ayaví Bailando, bailando Eso sí Bailando En Perú Rico Sabor